en uno de los distritos, justamente con Urbano Bonaerense, hablamos de Malvinas Argentinas y allí también hay un bachillerato de adultos, más específicamente la Escuela Secundaria Nº 4 de Pablo Nogués en donde se han dado cierre de cursos y para tener mayor conocimiento en este tema estamos en comunicación con Gonzalo Verón, él es docente de Malvinas Argentinas y de Tigre Buen día Gonzalo, Fernanda te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal Fernanda? Muchas gracias por esta oportunidad No, gracias a vos por acercarnos la información esta que tiene que ver con la Escuela Secundaria Nº 4, ¿verdad? Sí, así es, y no solamente involucra la Secundaria 4, sino que en el Distrito de Malvinas Argentinas también están involucradas la Secundaria 1, 2, 3, la 5, la 7 y las técnicas 2 y 3 en cuanto a lo que es el bachillerato de adultos, pero también trasciende lo que son los cierres de cursos y grados a las escuelas primarias y secundarias si son un montón de escuelas las que están involucradas, en total hay la intención de cerrar 48 secciones, o sea 48 cursos en lo que es el Distrito de Malvinas Argentinas en el nivel secundario únicamente y después los bachilleratos de adultos de las secundarias y técnicas que te nombré anteriormente Claro, o sea, se excede un poquito más la institución hasta en particular, ¿no? Claro, exactamente Esto de los bachilleratos de adultos llegó a partir de diciembre en los últimos días con la resolución 1657 barra 17 en la que la provincia de Buenos Aires decidió arbitrariamente cerrar todos los bachilleratos de adultos de toda la provincia así que no solamente nos vemos afectados en Malvinas Argentinas sino que nos estamos viendo afectados en todo el Conurbano y en toda la provincia de Buenos Aires Buen día, ¿cuál es la razón de cerrar los bachilleratos de adultos? La verdad es que no tenemos una argumentación de parte de Dirección General de Escuelas ni tampoco tenemos algo de que nos hayan bajado los inspectores o directivos Lo decidieron bajo resolución y bueno, la verdad es que estamos a la deriva tampoco tenemos una implementación lo que ellos dicen es que para los mayores de 18 años lo único que se les va a ofrecer son planes fines que tampoco hay disponibles en todos los barrios sino que son algunos en determinadas zonas y por ejemplo en Malvinas Argentinas también la única modalidad de adultos que existiría sería el CENS que tenemos uno solo en todo el distrito Sí y cuando hablamos de estos secundarios ¿de cuánta gente hablamos que estaba yendo al colegio? Y mira, solamente en secundaria 4 teníamos 5 primeros de adultos y rebasaba de matrícula teníamos más o menos 40 personas por cada curso así que 40 por 5 son más de 200 personas Esa en ese colegio Y solamente en primer año solamente en primer año después tenemos en segundo tenemos 3 segundos y 2 terceros Esa es la situación del año secundario 4 Bueno, a partir de este año se decidió de que se dejaba de inscribir en los primeros años y únicamente se puede continuar los segundos y los terceros quienes hayan sido alumnos regulares el año pasado y quienes hayan realizado el bachillerato de adultos y hayan tenido que abandonarlo en el medio años anteriores o hayan abandonado durante la secundaria por cuestiones personales porque también tenemos que reconocer que nuestras zonas tienen muchas dificultades y hay un problema socioeconómico muy importante que cada vez se está agravando más Y a esas personas que tuvieron que abandonarlo no les van a permitir la inscripción de hecho no los están inscribiendo Esto, Gonzalo, vos nos contabas que ayer se hizo una movilización Sí, sí Nosotros desde la semana pasada que empezamos un plan de lucha en el partido de Malvinas Argentinas El lunes tuvimos la primera asamblea en la secundaria 4 que fue abierta a todos los docentes no solo de la escuela sino a docentes de otras escuelas y también a la comunidad y bueno después a partir de esa asamblea se decidió continuar con otra asamblea el día martes que la realizamos en la secundaria 1 eso fue ayer a la tarde y también a la mañana tuvimos una movilización y en el marco del par docente pero también para manifestarnos y mostrarle a la comunidad lo que está sucediendo que esto va más allá del 15% con o sin cláusula gatillo y el presentismo esto también es por el cierre de cursos el cierre de los bachilleratos para adultos y la eliminación del derecho universal a la educación de todos los ciudadanos Bueno, así que con esa consigna se va a continuar en lucha más allá de que esto ya esté firmado que sea un hecho Exactamente nosotros seguimos en lucha hoy tenemos una asamblea en la secundaria 5 de Malvinas mañana hay una convocada para la secundaria 2 y el viernes otra para la secundaria 7 todas son a las 18 horas y se ha abierto a todos y también tenemos mañana jueves en el marco del paro nacional de mujeres Sí Vamos a estar realizando una movilización saliendo de las 9 de la mañana de la plaza de San Miguel involucrando a todos los distritos de la región 9 que estos son San Miguel, José C. Paz Malvinas, Argentina y Moreno en los que vamos a participar todos los docentes y la comunidad vamos a marchar desde la plaza San Miguel desde el centro de San Miguel hasta jefatura regional de inspectores en donde nos van a recibir inspector de jefe regional de la región 9 para manifestar nuestro rechazo en contra de todos los cierres al nivel educativo Bueno ¿Cuál es la llegada? Esto te quería preguntar antes de cerrar ¿Cuál es la respuesta de estos adultos que se quieren anotar y que no pueden? Supongo que es angustiante ¿no? Para aquellos que y ya que estaban iniciando el curso de adultos frustrante ¿no? Porque digo se ve trunca todas sus expectativas sus proyectos y demás De hecho hay gente que tenía planificado después continuado con estudios superiores y tenemos casos de actuales docentes que han recibido bachillerato de adultos anteriormente y luego han estudiado en un terciario o en la universidad de acá local de General Sarmiento se recibieron de profesores y actualmente son profesores y bueno no permitirles que realicen el bachillerato de adultos es también limitarles la posibilidad de que luego continúen con sus estudios superiores Obvio Una situación muy compleja y la verdad muy angustiante como decíamos para estas personas La verdad que sí estamos esperando una respuesta de los gremios del Frente de Unidad Docente pero ellos actualmente visitan canales de televisión y de lo único que hablan es de el salario todo esto no le están dando visibilidad No no hay demasiada o sea se prioriza más me parece la paritaria en sí que que la situación ¿no? de fusión de cursos de colegios cerrados como que lo que el análisis que hacíamos temprano con Fernanda es que se está llevando la discusión quizás a donde realmente quiere el gobierno y no donde está el problema real el problema estructural que sería el cierre de colegios los colegios que ya están en malas condiciones el rediscutir planes de estudios y buscar la mejor pedagogía como que esas discusiones no se están llevando adelante sino se está hablando la paritaria la estigmatización de Varadel y de cómo arremeter contra los derechos laborales de los docentes hablar de que una educación pública ya no da más que quién sabe hacia dónde quieren apuntar ¿no? y por ahí como la discusión televisiva mediática a través del poder hegemónico que tienen y el cerrojo mediático que lograron ¿viste? se está llevando la discusión donde ellos quieren y no los trabajadores así es ellos nos hablan de optimización de recursos pero esto optimización de recursos no es más que un ajuste y recorte presupuestario a nivel educativo y la verdad es que yo me pregunto ¿cuál es el impacto socioambiental que genera todo esto? si ellos realizaron algún análisis que la verdad que no creo quisiera saber qué impacto socioambiental va a tener todo este tipo de medidas en la sociedad claro muchísimas gracias te agradecemos por el contacto y la verdad decíamos que se solucione todo que abran nuevos los colegios que esta gente que empezó a tener quizás movilidad social a partir del estudio pueda continuar y no se le trunque por una decisión arbitraria del gobierno esperamos que sea así que seamos escuchados muchas gracias a ustedes y muy buen día gracias Gonzalo hasta luego ahí estábamos con Gonzalo Verón